... Buscando unificar criterios de movilidad en el área metropolitana, Florida Blanca se une a la medida de restricción de tránsito de motocicletas los fines de semana. Desde el viernes 24 se inició la restricción, el decreto de restricción de motos los fines de semana. Este es un trabajo que estamos haciendo con la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, la Policía Nacional y desde luego la Alcaldía en cabeza de la Secretaría del Interior no pueden transitar por nuestro municipio, al igual que en Bucaramanga, porque nuestro alcalde, el doctor Néstor Fernando Díaz, es de la política de que no podemos tener unas normas diferentes entre un municipio y otro. Entonces estamos trabajando coordinadamente con los diferentes municipios del área metropolitana. En el sábado anterior, podemos dar resultados importantes, se retuvieron 68 motocicletas e igual número de comparendos se presentaron. Con estas medidas se quiere proteger la vida de los ciudadanos, especialmente de los motociclistas, quienes son los que registran mayor número de accidentalidad en el área metropolitana. Esas estadísticas tan favorables que se están presentando en Bucaramanga con la restricción de las motos en las horas nocturnas, nosotros, Florida Blanca, no podemos ser inferiores a ese compromiso y lo estamos asumiendo con la mayor responsabilidad y esperamos que Florida Blanca también se sume a esos buenos resultados. Recuerde, si va a tomar, deje su vehículo en casa, alguien lo espera.